Música Todas las canciones que siempre escuché Y nunca supe entender Hoy tienen sentido, ahora que no estás En ellas te puedo encontrar Me enamoré de ti sin quererlo Y no quiero arrepentirme por eso Yo sé que está mal, no te puedo amar Y no me siento orgulloso por ello Me enamoré de tu mirada De tu risa y tus palabras Tu sentido de humor, tu belleza interior Y tus defectos que siempre admiraba Para mí no es fácil Usar el verbo amar Contigo lo puedo hacer rimar Siento que es mentira Cuando me dices no Me acerco y siento tu calor Me enamoré de ti sin quererlo Y no quiero arrepentirme por eso Yo sé que está mal, no te puedo amar Y no me siento orgulloso por eso Me enamoré de tu mirada De tu risa y tus palabras Tu sentido de humor, tu belleza interior Y tus defectos que siempre admiraba De ti me enamoré Me enamoré Parece que me equivoqué Me enamoré de ti sin quererlo Y no quiero arrepentirme por eso Y no quiero arrepentirme por eso Yo sé que está mal, no te puedo amar Y no me siento orgulloso por ello Me enamoré Me enamoré de tu mirada De tu risa y tus palabras Tu sentido de humor, tu belleza interior Y tus defectos que siempre admiraba Siempre admiraba Día, es que te decidas ¿Qué, tú, qué, tú, qué, tú, qué, tú? ¿Qué, tú, qué, tú, qué, tú, qué, tú? Gracias.